Yo en México, en el estado de Tamaulipas, en un pueblito que se llamaba Méndez. Esa vida era completamente rústica, vida de rancho, cocinando a pura leña y agua de un río llamado el río de Conchos. Pura vida de campo. Del 25 de julio de 1918, para acá he vivido en Texas, primeramente en el valle, o sea a orillas del río Bravo o río Grande, así le nombrábamos y hasta la fecha así se llama. En esos años la vida de este lado en la frontera con México la encontré yo muy parecida a la de México, con la diferencia de que de este lado había mucho trabajo de desenraice, es decir, arreglando tierras para la agricultura. Cosa que al otro lado no había de ningún trabajo. Nomás revolución, mucha gente levantada en armas. Pues fue en los tiempos de Victoriano Huerta, Francisco Villa y don Francisco Madero, este último el que encendió la lumbre. La gente en la región no estaba tan civilizada como en la actualidad. Pues en más de 800 hombres que trabajaban en las raíces, o sea, abriendo tierra para la agricultura, yo era el único que sabía cuadrar tierra, es decir, sacar la cantidad que daba de dinero, pues de toda aquella gente, nadie sabía hacer esos problemas, no tenían escuela. Al igual que en México había terminado la escuela primaria, que era hasta el sexto año. Eso me valió para empezar a vivir en mis primeros años en Texas. Y sigue el 2, déjame buscar aquí. La región a un lado y otro del río Bravo era la misma. En México se sembraba con yuntas de bueyes y también aquí en la frontera con México, con la diferencia de que aquí ya había uno que otro tractor, pero sí muchos tiros de mulas. Se notaba mucho más el progreso de este lado que en México y hasta la fecha, así es. Muebles o vehículos en esos tiempos y ya había un carro que le decíamos motor T, o sea, mortí, ¿verdad? En México y aquí también, pues en Texas, naturalmente había mucho más, pues aquí estaban las fábricas. En México era más la transportación en carros, en convoyes o a lomo de animal. También se hacía mucha transportación en el tren, en el ferrocarril, en las ciudades como Monterrey. Ya había transportación en los tranvías, tren de vía para la ciudad. Pues todavía el 8 había tranvías estirados por mulas en Monterrey. Me dices que si no sabía yo nada de Gregorio Cortés, de ese nomás oí hablar. Él revolucionaba aquí en Texas, al que conocí personalmente fue a Francisco Villa. Lo conocí en Monterrey junto con el general Felipe Ángeles. Hombre, cabal, alto, bien parecido, no era como lo pintan en la actualidad. Los pueblos en aquellos tiempos estaban más distanciados unos de otros, pues en la actualidad ha crecido mucho la humanidad. En la actualidad es mucha la congestión de gente. Fígurate que en México, dice. Ponte el tres. En México en aquel tiempo había 22 millones de habitantes y en la actualidad hay 45 millones de habitantes. Fíjate la diferencia en 55 años y aquí pasa lo mismo. La humanidad crece sin límite. Me dices que si conocí a bandidos famosos, seguro que conocí, pero sería muy largo poderlos describir como eran, pues únicamente atacaban pueblos para robar y eso todavía es costumbre en los tiempos actuales. Los cambios en la vida actual con la vida pasada es completamente diferente. En aquellos tiempos se cocinaba con leña o estufas de leña, ahora no. Se cocina con gas toda la calefacción moderna y en aquellos tiempos, como te digo, pura leña del monte. Y eso se acabó ahora en distinto. Ya existía la civilización, como no, pero ahora está mucho más desarrollada. Hemos llegado a la era del espacio. Ya tú sabes que en tres o cuatro años más se transportará la gente hasta otros lugares. Pues ya ahorita se viaja hasta la luna. Pero de esta nueva era ya a nosotros nos la decían el maestro. Ya se sabía que existían otros planetas. Hasta nos decían cómo se llamaban. Lo que no sé es cómo lo supieron desde hace 70 años pasados o más. También me tocó pasar una depresión aquí en Texas que fue en el año de 1930, 31 y 32, y el 33 y el 34, hasta el año del 35. En el 35 empezó a cambiar el tiempo el presidente de aquí, empezó a implantar el seguro social, que por cierto los ricos no lo querían, pero así se hizo. En esos años de la depresión, se compraba la docena de huevos a 8 centavos, la leche también a 8 centavos, todo baratísimo. Yo, como tenía mi familia, compraba, había veces en cantidad, 50 libras de manteca por 2.25. Pero yo, como trabajaba en los ranchos, pues nos proporcionaban la leche y los huevos, el maíz, todo eso casi no lo compraba. Había mucha vida para la gente, pero muy barato. El trabajo en la depresión, llegamos a piscar el algodón a 25 centavos. Las 100 libras, 5 centavos, las 100 libras, sí, de algodón. Cuando la guerra del 18, decir ese año, terminó, alcancé un registro, yo creo fue el último. Pero yo no fui porque era de México y en esta última no fui porque ya tenía mucha edad. No más fueron Antonio y José, Armando no fue. En la guerra pasada, o sea, de 1918, México quedó neutral. En la segunda, en la segunda guerra, sí entró México a la guerra. Peleó un escuadrón 201. Me preguntas por epidemias. Me tocó ver tres, muy bárbaras. La fiebre amarilla, le decían, fue como el año de 1904. Tenía yo como 8 o 10 años. Quedaban los pueblos sin gente. En los ranchos quedaban solos. Toda la gente se moría, sobrevivía, sobrevivía poca. Yo fui uno de los que, sobre, ya sabes, hijita, que cosa mala nunca muere. Así le puse. Así le puse. También me tocó pasar la epidemia que le decían, influencia española. No sé por qué le llamaban así. Esa epidemia fue como en los últimos de julio o a principios de agosto de 1918. Esa enfermedad también acabó mucha gente en tres o cuatro semanas que duró. En Monterrey me tocó ver una inundación, abarcó como tres millas de largo, como por una de ancho y estaba muy poblado hasta una iglesia donde se había refugiado la gente. Se la llevó el río a pedazos con todo y curitas. En esa inundación se agobó miles de gente. El río se llama de Santa Catarina. Está al lado de la sierra, o sea, al sur de Monterrey. Ahora ya está más al centro, pues la población ha crecido mucho, al igual que todos los pueblos. Cuando yo me vine de México, del estado de Tamaulipas, tenía como 14 o 15 municipios, o sea, condados. Lo que aquí es condado, allá es municipio. Y ahora tiene el mismo estado, 45 municipios, se dobló de pueblos y gente. Y también en Monterrey me tocó ver otra epidemia. Allá en México, en esos años, había tres clases de viruela. Una que le decían viruela de gallina. Esa no llegaba a nada. Y la segunda, no recuerdo cómo se llamaba. Esa era peligrosa. Sigue en el 6. Pero no moría mucha gente. Pero me tocó conocer la viruela negra. Enfermedad tan mala es esa. Esa epidemia sí se llevaba mucha gente. Y el que sobraba, si era conocido, no lo conocía uno por nada. Cambiaba de fisonomía por completo. También esas epidemias no me pegaron a mí. Nada. Muy sano. A Dios gracias. Y siempre dando guerra. Me preguntas por huracanes. Los he visto muy peligrosos aquí en Texas, pero yo me he escapado. Pero en la sierra de México, hay unos huracanes que les dicen o les nombran. Son unos aguaceros con unos aires tan fuertes que arrancan pedazos de sierra con toy peñascos. Con esa clase de aguaceros llamados trombas. Allá son muy peligrosos. Me preguntas por los hospitales. No existían en Monterrey. Conocí uno, nada más se llamaba el Hospital Gonzalitos. Advirtiéndote que ya en esos años Monterrey tenía 60 mil habitantes. A ese hospital iba la gente que no tenía quien lo curara. Casi era manejado por uno que otro practicante de medicina. Allí tenía yo un amigo de practicante que su apellido era Garza. No recuerdo el nombre. Y yo lo iba a visitar. A visitar, ¿no? Él curaba. A ver. Dice, la vida de nosotros, los mexicanos en los ranchos, cuidábamos cabras y vacas porque nosotros las teníamos. Se llamaba el rancho El Martíneño. Yendo yo a caballo en ese rancho, yo sé dónde está el lugar. El caballo metió una pata en un pozo y al sacarla se trajo un pedazo de hueso. Y como me llamara la atención, me fijé a verlo y era un diente de adelante, no sé de qué animal. A la simple vista se notaba que era igual a un diente de adelante de un agente. Pero esa gente debía estar muy grande porque era como la mitad, pues, quebró, tenía de ancho como seis pulgadas, como por diez de alto. No se necesitaba ser muy conocedor para saber que era diente. Yo se lo llevé al maestro. Era el más vivo en Méndez. Y él comprobó que era diente y lo mandó a Monterrey. Pues ya en esos, ya había químicos allá y comprobaron que era diente. Pero así quedó, yo sé dónde está esa huesa menta. Yo sé al lugar. Los utensilios casi ya eran parecidos, cuchillos y cucharas, pero donde teníamos las cabras nosotros hacíamos las cucharas de palo. Las cosas en los ranchos donde yo me crié eran de zacate, con piso de tierra y ya había de piedra con piso de concreto. Las calles en los pueblos en aquellos tiempos ya se parecían a las actuales, con la diferencia que eran de la propia tierra, al igual que el piso de las casas. Ya era de tierra, no como ahora que todo es industria y moderno. Algo de mucha importancia sí lo hubo, pues en México la revolución y aquí las guerras. Me preguntas de corridas, yo juzgo que sean de toros. Es decir, la lidia de los toros, yo la primer corrida la vi en el año de 1908 en Monterrey. Había una plaza en Monterrey que se llamaba Santa Lucía. Allí en esa plaza conocí las peleas de perros. Unos perros muy bravos cuando los peleaban, uno mataba al otro, pero como quiera se morían los dos. El que ganaba se moría y otro día al poco tiempo las prohibieron. Conocí peleas de toros. Con leones y las peleas de gallos. Esas todavía existen. Yo te llevé a ti a una plaza de toros en Nuevo Laredo. Y a Dalia también. Yo sé que no les gustó porque ya no volvieron a decirme que las llevara. Las corridas de toros, todos son iguales a las que tú y Dalia fueron. Con la diferencia que hay unas más atractivas que otras. Yo he seguido viéndolas. Hace poco fui a una y un toro mató a un caballo y a un hombre torero. La llorona, ya cuando yo tuve conocimiento, ya se oía hablar de ella. Pero sí conocí al judío errante. Ese hombre mató a la mamá a palos. Y cuando ya vio que estaba muerta, que ya se iba a ir, la mamá le habló y le dijo que no la dejara tirada. Entonces, él trajo un costal y la echó. Y andaba por los caminos con el costal cargando. Y cuando quería descansar, le hablaba y le decía a caminar, hijito. Y tenía que andar todo el tiempo cargando el costal en el espinazo. Llevaba a los ranchos a pedir agua o qué comer. Pero si descargaba el costal, la mamá le hablaba y le decía a caminar, hijito. No lo dejaba que abandonara nunca el costal. Ella andaba muerta allí adentro del costal. Pero le hablaba y le decía a caminar, hijito. Y tenía que andar por los puros caminos sin descargar el costal. No podía hacerlo. Las comidas en aquellos años eran leche de vaca o de cabra, carne asada. O en barbacoa, la carne se asaba en asador o en parrillas afuera. Al igual que la barbacoa, esa se asaba en un pozo, se enterraba en la noche y se sacaba otro día. De mi pueblo, que se llama Méndez, a 30 millas de allí hay otro pueblo que se llama Burgos. De Méndez a Burgos hay 10 leguas. A mí se me hace que son 30 millas. Según entiendo los caminos en esos años, muy despoblados. Y para ir y venir el mismo día tenía que ser el caballo muy bueno porque se podía cansar. Había veces que iba uno hermano mío que se llamaba Ruperto y otras veces iba yo. Él me había platicado que una noche, pasando por un rancho que hacía años estaba solo, había oído unos gritos muy feos, tan feos que hasta el caballo se asustó y arrancó tan ligero que casi ya mero lo tumbaba. Yo no hice mucho aprecio, él ya sabía que yo tenía que ir en el otro viaje, como así fue. Se llegó la fecha, pues nomás eran unas dos o tres semanas y tuve que ir yo. Estaba en la creencia que el caballo que llevaba hacía la vuelta y como ya salí tarde, pronto escureció y el caballo le noté que empezaba a cansarse. Cuando un caballo se quiere cansar empieza a tropezarse y por eso me di cuenta que el animal se iba a cansar y para mi mala suerte se paró de a tiro en ese rancho abandonado en el que mi hermano me había dicho de los gritos. Pues allá en esos lugares solo cargaba uno arma y yo traía carabina y bien lista. Pues no, hijita, estaba allí hasta medianoche que el caballo descansó y no oí nada, ningún ruido, nomás las puras linternas. Había muchas, casi hasta me alumbraban, así les dicen a unos animales chiquitos que vuelan y dan luz, pero allí eso había muchas linternas, pero yo no oí ni vi nada. Y me tocó sí oír en la noche algo desconocido, pero a mí nunca me pasó nada. Me preguntas por medicinas que en esos años se recetaban en esos lugares donde yo me crié a la pura hierba, no había medicina. Yo una noche recordé con un cien pies pegado a una mano, el doctor que había en el pueblo ya era americano, yo creo era de los que sobraban de aquí. Yo tenía unos ocho años, me ponía una medicina que me hacía como al modo de una piel muy fina alrededor de la mano, sería eso o no, yo sané. El cien pies tenía como siete u ocho pulgadas de grande. Lo más importante para vivir en esos años, al igual que ahora, bueno, buena alimentación, la teníamos carne de res o de cabra, leche, huevos, y me parece que era todo también frijol por verdura, no me preguntes, no la conocíamos. Cambios en la vida están muy palpables. Para en aquellos años no había refrigeración, todo era a lo natural y ahora todo frío, todo va refrigerado. Como quiera que sea, yo me alimento muy a lo antiguo, sobre todo no fumo y no tomo, hago lo posible por no desvelarme o menos que se necesite mucho. Acuérdate, acuéstate temprano y levántate temprano. Juzgo que sea parte esencial en el vivir. Yo pienso que pudiendo vivir más a sol y aire es mucho mejor. Me preguntas que vi o sentí en tiempos pasados en Texas mucha discriminación. Cuando íbamos a las piscas al norte o al West, no hallábamos restaurante que nos quisiera admitir. En los teatros teníamos que sentarnos separados. En las boticas donde se servía refrescos teníamos que servirnos parados. No nos dejaban sentarnos como en la actualidad. Está muy diferente. Eso ya casi se terminó. Con más franqueza entra uno a donde quiera y siempre medio desconfiado. Pues todavía hay americanos que creen que son superiores a nuestra raza. Yo todavía puedo enseñar lugares que aunque no quiera lo noto uno. Pero como a mí ni fuerza me hace. No creo yo, hijita, que esta humilde narración te pueda servir a ti para algo. Hoy en día la juventud no se preocupa por el pasado. Al tiempo que me extraña mucho que tú te puedas preocupar por los tiempos pasados y mal explicados por... Yo ya completé los ochenta años y ya voy en los ochenta y uno. Pero como siempre no me acuerdo de que no he de estar muy lejos mi despedida de los vivos. Pues ochenta años no son poquitos. Yo quisiera vivir para saber de aterrizaje en Marte. No te escribo más porque estoy seguro de que ni siquiera podrás atención y mucho me alegra que me hagas escrito y más porque crees que mis ignorancias te puedan ayudar en algo. Ojalá así sea y que veas como dices tú y tu esposo que aunque no lo conozco aquí me tienen a sus órdenes de malas les puedo servir para algún mandado.